Son las tribunas que nos ha pedido el club de Boven, un proyecto que me propuso Cachi Modón. Nosotros el primero de septiembre empezamos con este proyecto y bueno, hemos tenido un proceso hermoso de trabajo, de compañerismo, de todo un poco. Tenemos casi tres que están ahí. ¿Cuántas son? Cuatro, en total tenemos casi cuatro. El primero de septiembre comienzo con este proyecto porque se venía hablando, yo jugué en la primera desde el club para donde van las tribunas. Y bueno, como soy la profe de acá de taller, él me dijo que sí que había la posibilidad de hacer este proyecto. Y le digo, bueno, déjame que lo hable con el jefe de taller y bueno, acá en la institución. Y bueno, empezamos, se hizo un acuerdo entre instituciones y bueno, empezamos así a construir esto. Y gran parte de la promo 23, los fundamentales los tengo acá alrededor, que son los que se han manejado en todo y han dirigido al resto. Los que realmente empezaron con esto fueron ellos acompañándome y bueno, ya cuando, viste, ya empiezan a manejar más el tema, ya saben cómo dirigir al compañero y cosas así. Sí, quería destacar que muchas veces los jóvenes están por ahí medio, los ponen en un lugar que por ahí no todos son. Yo creo que se puede hacer, se puede hacer cosas con ellos y sacar buenas cosas y tenerles un poquito más de fe. Porque sí, es un grupo de jóvenes excelente. Yo les he pasado muy bien con ellos y bueno, y te digo, se han manejado muy bien. No, no, no. Renegar nada, no me han hecho renegar para nada. Estuvo muy lindo, la verdad, la profe nos lo propuso y nosotros hicimos lo que ella nos decía. Y después, bueno, solo fuimos sabiéndose las cosas. Claro, o sea, todo es una escuela técnica y la verdad que es lo que aprendemos todo el año, todo lo que hemos hecho siempre. Lindo, la verdad, tenemos un grupo muy lindo y es divertido, así se te pasa muy rápido el tiempo cuando estamos entre nosotros. Y es algo muy lindo, la verdad, poder colaborar con los clubes de acá, de la zona, de la forma que nosotros podamos. No, muy lindo, la verdad que por lo menos pones a prueba lo que has aprendido durante todo el trayecto que has estado en la escuela y lo sabes llevar adelante. Incluso nos hemos juntado los días que no teníamos que venir al taller para poder hacer. Bueno, las tribunas son seguras por lo que vemos, ¿no? Sí, sí, están bien soladas. Porque le han dejado la marca registrada, veíamos ahí de sus nombres, la promoción. Sí, 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 las maderas las tallaron con unas herramientas, así que quedan grabadas.